A lo que dice cabrones, continuamos Mi corazón, no me dejó Mi corazón, no me dejó Mi corazón, no me dejó Te digo ya, ya no me dejó Te voy a dejar en un campeón Me voy a dejar, es muy malo contigo Mi corazón, es muy malo contigo Me voy a dejar, es muy malo contigo Mi corazón, es muy malo contigo Mi corazón, es muy malo contigo Mi corazón, no me dejó 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 Te digo ya, ya no me dejó Te voy a dejar, es muy malo contigo Mi corazón, no me dejó Te voy a dejar, es muy malo contigo Mi corazón, 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 es muy malo contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.